Más fuerte, bueno, ahí. Le explico, hacemos un intento más. Si no podemos tener un dosaje, se remite al vehículo y se hace una infracción por negativa. ¿No es que estoy soplando? No, recién vi que el movimiento que hizo con la boca y que dejó de soplar. ¿Sople? 0,56. Si es positivo en lo que es el control de alcoholemia. Perdóname. Sí, dígame. Está bien, pero no con el vehículo. Sí, con el vehículo. ¿No me quedo acá? No es optativo, señor. Le estoy explicando cuál es el procedimiento. Tenemos al móvil policial atrás, lo habla con el policial. No hay problema. Está bien, perfecto. ¿Qué pasó con su licencia, señor? Me lo olvidé y me lo acabo. ¿Se lo olvidó? Sí, me lo olvidé. Fuerte. Siga. Listo. Retira la pipeta para arriba, por favor. Estamos con el tema de la licencia, que no pudimos ver su licencia. 0,28. Si tiene la categoría de profesional y está con pasajeros, esto ya es un positivo. ¿No podemos andar? Sí, 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 ustedes se pueden retirar. Sí, se pueden ir. Ah, ok. Sí, al no tener licencia de conducir. Sí, yo le tengo mi licencia, porque yo te llamo en mi casa. No, igual no es necesario que se la traiga, porque igual la infracción por falta de licencia se le va a hacer. Sin freno de mano, sin cambio. ¿Tiene la licencia? No la está aportando. Usted tiene que circular con la licencia de conducir. No se me lo olvidé. Es obligatorio. No debió haber tomado nada para poder trabajar. No, no hay que ir. No tengo un poquito de deshidra. ¿Cómo? No me iba a hacer el brinde de deshidra y salí a la hora. A ver, tiene que ser más responsable en ese sentido. Si vas a ir a trabajar, no tiene que ir a beber antes. No, no hay que ir a trabajar.